buen día grupo veamos este caso hola cómo está feliz inicio de semana nos venimos a la calle porque vamos a averiguar en qué nos fijamos sentimiento o cuerpo quédate con nosotros qué prefiere usted sentimientos o cuerpo sentimientos no importa que sea muy feita 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 los sentimientos vienen del corazón y eso es mucho de qué sirve ser bonito si no tengo sentimientos ay qué bonito no sabía que eras poeta necesito un hombre necesito un hombre que prefiere usted cuerpo cuerpazo o sentimiento sentimiento siempre siempre que ser como el oso como es entre más feo más hermoso me llama más la atención la personalidad el cuerpo se acaba si es que si tienes pecho tienes cuerpo se te va a acabar la personalidad nunca va a cambiar puede ser mala persona además que ganas con el cuerpo además sí exactamente puede tener un cuerpo bonito pero si es mala persona me lo voy a llevar peleando me lo voy a llevar mal voy a ir de perro se te pone la muchacha 90 60 90 le va a decir que no sé técnicamente no hay nada de malo no pero es como que algo no cuadra no como no vas a ver esto sé que lo que es lo primero que te fijas en alguien una mujer o en alguien en su físico y fíjate que como que al principio te vas perdiendo porque te agarra desprevenido ahí fue donde hay el mensaje oculto no tenía nada no entendí ni una chingada así te la pongo necesito un hombre escribirme a esa persona perfecta que la mire y o diga esta es no importa con tal de que sea bonita así es no importa no importa no paga por dar con alguien bonito o por darse el gusto y si te sale esa que dame el billete te va a decir no importa con tal de que sea bonita así es no importa no paga por por darse el gusto así te quería agarrar puerco que elegí así así como que te la pongo aquí la 90 60 90 y una nota nada sea con sentimientos ahí se le encontra por cómo decirte mira depende porque si por sentimientos o sea mejor una mujer por sentimientos que por que por plata porque igual si por plata se te puede con otro más y si la conoce en bacanal y todo eso sabe como como esa más mientras que si la contrada trabajador y todo eso sabe que va para siempre va a agarrar con ella batear a la guapa entonces no creo a lo legal al cuerpo eso me encanta la respuesta respuesta seria aquí ok y en el cuerpo como como lo que eres como como te gusta pues flacos y blancos que están flacos no tan flanco que se pueden agarrar del pecho después con el pasar de los de los días nos vamos fijando en los sentimientos pero lo primero lo primero es el cuerpo eso es los bonitos sentimientos es el falso y no se fija en cara cuerpo y todo como le gusta usted ve a la chaval conociéndolo como en realidad pues lo primero lo primero físico verdad si ese es falso de que hay que leer los sentimientos no como le gustan a usted las muchachas puedo hablar la mujer pues así hermosotas sin verdad sin faltarle respeto pero así hermosa bonita porque los sentimientos uno de él la belleza del alma no de la belleza del cuerpo de su superficial se envejece se aguadea y se cae me encanta necesito un hombre para que o que pasen buenos días muchas gracias